Música Es verdad que estoy escuchando mucha música con el tema de dar clase constantemente escuchando grupos nuevos de metal más moderno y tal Pero cuando yo me pongo a escuchar música, realmente intento escuchar otros géneros para que te den otras posibilidades o que te digan algo diferente. Ya te digo, más quizás tirando la fusión, tirando al funky, al jazz, más que de metal. Es verdad que muchos de sus discos los tengo más que manchacados. Bienvenido y tal. Yo no escucho nada de música. Es batería, no de la chita. Últimamente estoy escuchando un poco de grupos italianos de la época, de los 70, 80. ¿Te vení como un poco esto? Un poco de música progresiva de los 70, 80. Hay una diferencia muy importante en esos años de guitarra. Si es que ahora mismo se puede ir de profe de España. Sí. Yo creo que sí. Con mucha cabeza. También me paso a las últimas entrevistas que hago, acabo hablando de economía. Porque realmente hay que hablar de economía. Si tienes un negocio, si tienes... Y esto es un placer porque es algo que puedo echar de aquí tres horas dedicándome a ello porque me gusta y no lo considero un trabajo. Pero realmente yo al final del mes yo tengo que comer. Yo creo que sí. La gestión es complicada, pero imposible. Y la verdad es que no estamos aquí. Yo creo que hay palas que pueden vivir y otras bandas que a lo mejor no pueden. Lo que nos encontramos con la gran suerte que tenemos que vivir. Y al final, eres tan grande como gente puedas convocar. Es decir, para varias cosas. Y la música. Puedes decir, pensar que un guitarra técnicamente. Que son una gran banda. Esta que lleva CDC y con dos acordes. Al final, lo que te pone en un sitio, te colocan en un sitio, es la gente que puedas congregar. Tenéis el caso del fútbol. Se pagan esos precios porque se ganan mucho dinero. Realmente, lo que una banda tiene que procurar es intentar gestionar eso. Donde vamos a tocar, como vamos a tocar, como podemos congregar al mayor número de personas. Por ejemplo, en este lugar, lo hicimos con una gira encerrada. Donde decimos, mira, cuando me hago 50 fechas, en las cuales yo sé que en Extremadura, si me voy a una sala de gestión a las personas, mejor me he producido. Pues voy a intentar gestionarlo de manera de, un poco, forjar a la gente a que vaya a sitios más grandes. Con lo cual, yo además puedo ofrecer un mejor concierto. Y puedo hacer un poco, pues, promocionarme más. Yo creo que se puede hacer para que el lado contable diga este. Después de 11 años y 8 discos, ¿no has entrado un poco ese miedo de componer, de no repetir a los otros mismos? ¿Puedo contestar yo? A ver. Sí. Así de simple, ¿no? Más que nada porque cuando me pones, la letra o algo, pues realmente es una parte de tu forma de pensar, de tu forma de sentir, ¿no? No realmente cómo trates la historia, sino, pues, ¿de qué historia vas a hablar? O sea, por ejemplo, imagínate White Snake, pues, una canción que no vaya al amor. Es un poco decir, bueno, ahora vamos a hablar de... O hay grupos, ¿no? Hay muchos grupos que a lo mejor están en una temática muy rígida y es complicado. Nosotros, lo bueno que tenemos, como yo personalmente soy capaz de hacer un disco conceptual, porque soy muy variable y no podría pasarme un año escribiendo sobre una cosa, pues, digamos, tengo un camión un poco abierto. No obstante, yo creo que he hecho las cábalas, yo creo que tengo unas 75 canciones, pero llega un momento que si te planteas, pues, ¿de qué hablo yo? No sé, porque el tema histórico está... se puede hacer muchas cosas, pero a la hora de la verdad dices, bueno, ¿otra canción de historia? Entonces, si me lo planteo, al final, pues, si se atura mucho, digo, bueno, o sea, si a la gente le gusta, no obstante sí que me lo planteo. Lo que veo, que son un número de canciones, y dices, hostia, es que esto me suena que ya lo traté de esta manera. Entonces, se hace más complicado, pero bueno, oye, para eso estamos, ¿no? ¿Y qué especies para ti las tenéis con Inmortal? ¿A dónde os esperáis que os lleve el disco de aquí a que saquéis el siguiente? Japón, China, Asia, Asia, Egipto, Siria... No, realmente ha habido una inversión muy grande con Inmortal. El pago de los... ir a Finlandia, la carátula, eso cuesta, el diseño... Sí, pero te voy a explicar una cosa. Antes, yo siempre lo digo, antes estaban las discográficas, que te garantizaban, pues, todo el tema de... Pues, por ejemplo, convocar medios, tema de publicidad, tema incluso de grabación, ¿no? Porque se invertía mucho, luego decían... me acuerdo que decía, ¿cómo se llama? De asuntos implicados, dice, es que nosotros ponemos un euro por disco. Y dice, sí, pero es que no hacéis nada. O sea, os graban... Sí, vale, componéis, pero vais a un estudio, donde queráis, os graban, os promocionan, tal... O sea, hace todo el trabajo la discográfica. Pero siempre había un problema. La discográfica se basa en términos económicos. Nosotros somos músicos y hay veces que los términos económicos no los medimos. ¿Por qué? Porque es pasión. Entonces, cuando estás grabando un disco, a veces, y ahora mismo, las ventas del 2001 ahora mismo han bajado un 77,5%. Es una burrada. Pero dices, ¿y si es el último disco que hago? A veces te dirás un poco a lo que no... Aunque hablo mucho de rentabilidad y contabilidad, al final es un poco pasión. Entonces, no mides. Te dirás a hacerlo lo mejor que puedas. ¿Por qué? Porque a lo mejor es tu última oportunidad de hacerlo así. Nadie sabe lo que... Eso es música. Eso es como un pintor o como cualquier cosa. Uno sabe si mañana se te va la historia o si la gente deja de escucharte. Entonces, te dirás un poco a hacerlo un poco sin cabeza. No está atento. Bueno, de momento, no está bien. Ya te diré cuando te quedemos delante de la gente. Claro, de este disco todavía no se puede hablar. Pero, por ejemplo, ¿las ventas de Omega han ya sobrepasado la expectativa? ¿Están según la expectativa? ¿No han llegado? A ver, yo, del primer disco, posiblemente haya vendido más que de los tres últimos. Pero el primer disco fue en el 2002. Esto vende así. No es tan desfácil, posiblemente, pues, de alfa o omega haya recorrido medio mundo. El lado bueno o el lado malo. Eso hay que convivir con ello. Pero... Las expectativas ahora son muy bajas. Pero está bien. O sea, es el momento que me ha tocado vivir y tengo que vivir así. O sea, tampoco me altero, ¿no? Las expectativas, realmente, yo creo que ahora mismo... No se puede medir en venta de discos, por ejemplo. Antiguamente, pues, decías, oye, pues, ¿me puedo ir a tocar a Madrid? No, a Madrid sí. Siempre. Pero, por ejemplo, a Logroño. Oye, que las tiendas de Logroño han vendido 250 discos, tío. Pues, se supone que hay 250 personas que compran el disco, con lo cual, a lo mejor, la mitad del concierto. Esa referencia no existe ya. O sea, tú no tienes un cálculo exacto de cuando te dicen, oye, pues, vente a Guatemala que hay un montón de fans. Disculpa. Pues, porque tú lo dices. O sea, bueno, también hay... Facebook, bueno, es una medida, pero tampoco me da salta. Tú vas a Guatemala y no hay nadie. Entonces... Nunca, nunca, ahora es un poco a ciegas. Pero bueno, tenemos... Mientras que allí la música, probablemente, lo que notas es que les marca de una forma muy, muy, muy especial. Es decir, hay gente que se recorre, pues, viajes de veintitantos horas en autobús desde... para venir al concierto, que están tres días allí esperando para coger sitios desde el concierto. Cosas que, a ver, sinceramente, yo creo que hablo por todos, pero a mí personalmente me dejan fuera de sitio porque es algo que no te esperas que nadie... que lo sientan así, ¿no? Y muchas veces lo comentamos en el local, que quizás nosotros en el local no somos realmente conscientes de lo que siente la gente cuando escucha las canciones, cuando vive en los conciertos, cuando lee las letras... Esa pasión que ellos tienen en cada momento acerca de lo que tú haces, de lo que tú les estás transmitiendo, yo creo que es una diferencia, ¿no? Porque, como bien digo, aquí, obviamente, nosotros tenemos la gran suerte de que el público siempre nos ha tratado muy bien. Desde que empezamos, en... en el 2002, sí, sí. En la sala TUNC, hace... mucho tiempo. Pues siempre tuvimos esa suerte, ¿no? Pero realmente, cuando... pues eso, cuando estás tan lejos de casa y ves la pasión con la que la gente llega a los conciertos, te cuentan las historias, eh... de todo lo que tienen que vivir, de lo que la música les hace seguir adelante, o como canciones, como un poco de fe, eh... cuando estás en el concierto y ves a la gente cantarlo, y ves como... como lo sienten, como... cada cosa que... cada palabra de las que está diciendo Víctor, les llega. Y... 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 te quedas... te quedas, eh... o por lo menos a mi... mi sensación es eso, de... de incredulidad un poco, porque muchas veces tú eres... o sea, no... no te crees consciente de que puedas llegar a la gente de esa forma, ¿no? De que los puedas marcar, de que alguien te llegue, pues mismamente, pues eso, con... con los actuajes de... de World Cry, que se marque, o con letras de... de las canciones y tal, que les marcan tanto que... que te queda un poco... te queda un poco... yo creo que un poco grande, ¿no? porque no estás... o por lo menos en mi caso, no... yo nunca me... me di cuenta de... o sea, nunca me imaginé que eso podría pasar, ¿no? Entonces yo creo que la gran diferencia es esa pasión, y luego, por otro lado, también hay mucho respeto hacia el trabajo que haces como músico, ¿no? Cosa que, por ejemplo, aquí en España hay una... eh... pues eso... eh... normalmente si alguien te pregunta pero tú a qué te dedicas, yo no soy músico, ¿y qué más haces? Es decir, ser músico no es una profesión, eres el... el que va por ahí... eh... tocando, pero no... no se ve como una profesión. Sin embargo, allí en Sudamérica, por ejemplo, tú dices que eres músico, y ya está, no hay... no hay una pregunta... una siguiente pregunta que te diga a qué te dedicas, o a qué... o sea, valoran... valoran ese... ese... hecho, ¿no? Creo que es muy importante que se den cuenta, a lo mejor, de... de lo que... de lo que supone ser músico, ¿no? Las horas que tienes que estar, las horas que tienes que estar ensayando, trabajando... eh... componiendo, etcétera, etcétera, ¿no? Creo que es un poco la... la diferencia. ¿Y por qué crees tú? Pues... yo creo que es una cuestión de costumbre, ¿no? Una cuestión de costumbre, una cuestión cultural... eh... a ver, la música aquí siempre es el último del filipino... No puedo decirlo de alguna forma. Quiero decir que la música, desde... desde... desde el punto de vista... desde el punto de vista cultural, cuando tú vas a la escuela, la música es la última asignatura que tienes. Es decir, eh... a día de hoy, tiene más importancia, eh... por ejemplo, la prisión... o para quien quiera tener la prisión, me parece perfecto, pero... la música nunca está dentro del... del currículum de... que se explica en las escuelas. Es decir, eh... yo creo que... yo cuando estudié el AGB, vi flauta dos años, y se acabó. Era todo el conocimiento musical que... que importa, que puedas tener en la vida, ¿no? Entonces yo creo que... la diferencia está ahí. Sin embargo, te pones a mirar... pues eso... Países como los países... que están en Navos... eh... Francia, Inglaterra... eh... Estados Unidos... La música... es tan importante como otras materias. Yo está claro que... eh... por ejemplo... la... la historia que me gusta de Víctor es muy importante... pero yo tengo muy claro también que por ejemplo la música... forma parte de esa historia, forma parte de lo que... de nuestra vida cotidiana. A día de hoy, si cogemos y quitamos la música... pues de la televisión, de las radios, del cine... de todo lo que... no es música directamente, pero si lleva música... a lo mejor la gente se daría cuenta de lo importante que es la música como tal, ¿no? Entonces yo creo que es una cuestión cultural. Eh... en este caso... yo te lo... te lo comento también un poco porque lo veo... desde el punto de vista pedagógico. Yo cuando me dedico a dar clase... y muchas veces... eh... pues por ejemplo... ahora que estamos en septiembre que empieza todos los... que empieza toda la gente a hacer los horarios y tal... eh... las clases de música siempre van a ser... en el hueco que sobre. Es decir... eh... si tengo natación, si tengo inglés, si tengo... yo que sé... fútbol, si tengo no sé qué... cuando me queda el hueco, es decir, de ocho y media a nueve y media de la noche... es cuando puedo venir a clase de guitarra o clase de música o tal... y entonces por eso te digo, es una cuestión cultural... la... la gran diferencia. ¿Puedo añadir? Sí. Te tengo que decir. Eh... también tengo que decir una cosa. Yo creo que hay una diferencia... creo que... yo viví los ochenta... y antes pues cuando querías ir a un concierto, sobre todo en Asturias, tenías que hacer... Madrid, Barcelona, Valencia... ¿Eso es Sebastián? No había antes. ¿Qué ocurre? Viajábamos. Viajábamos porque era un bien escaso. Entonces, como nos pasamos en los barrios escuchando heavy metal... Te voy a llamar un poco al palo de esto, ¿no? Escuchando heavy metal... Hostia, pues si viene disco, me voy a verlo y tal... Y te cogías el cuesta, ya 300, 400, 500 kilos... La leche. Y disfrutabas con el enano y te comprabas un disco... Y te cogías Slack, el disco está a seis y media horas... Y te digo, tengo el disco. Porque era muy complicado tenerlo. Casi todo, cuando ya se tiene, va perdiendo valor. Es así, los caros, los escasos. Eh... creo que hemos pasado una época en la que nos costaba tanto tener las cosas... Porque la mirábamos y las elogiábamos. Todo eso se ha vuelto mucho más sencillo. Y se ha perdido un poco esa perspectiva, ¿no? Es decir, ahora, yo sé que... Me voy al ordenador y tengo el mundo entero. Entonces, quizás se ha ido perdiendo... No todos, ¿eh? Te voy a decir, no todos. Y sí que se ha ido perdiendo un poco el... El tener el disco en la mano. El CD en la mano. Que sea un producto bueno. Que sea una cosa artística, digamos. Una cosa que pueda decir... Esto tiene un valor. Entonces, todo dentro de diez años, quince años, veinte años... Eso es todo. Yo creo que se ha ido perdiendo un poco. Y eso ha perjudicado a... En general, a todo el artístico. Estoy también con él. Eh... Tenemos un... Pequeño problema. En España. Eh... Eh... Somos muy artistas todos. El que no sabe pintar, sabe... Tocar la flauta, el que no sabe... Entonces, llega un momento que como... Como... Más o menos... Todos saben hacer algo. Se pierde un poco el valor del artístico. Que... No, es que... Hostia, Picasso pintaba. Y dice, hostia, es un amigo que pinta... Eh... Entonces, perdemos porque... Te conocemos que pinta bien. Y dice, hostia, pero... Entonces, yo creo que ese también es un problema que tenemos, ¿no? Y por eso, quizás, lo apreciamos... Y sobre todo, últimamente, pues, lo que es el trabajo artístico, pero a todos niveles. O sea... Eh... Me hace mucha gracia porque luego, cuando... Cuando... Cuando sales fuera de España, y... Hostia, pues, subiendo la... No sé qué... El Banjo de Madrid, que es... La leche... O sea... O sea... O sea... O sea... O sea... Y luego... Si... 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 Pues yo creo que es un... Hay varios... Varios frentes abiertos. Las... Curiosamente... Eh... Acompañado de lo que habéis dicho, Estamos también viviendo una época en la que la música en España tiene más calidad que nunca. O sea... Se le da menos importancia que nunca, y sin embargo... Hay grupos espectaculares que no había hace 10 o 20 años y grupos muy jóvenes, con músicos jóvenes, muy buenos músicos también. Yo quería decir que con lo que estaban hablando, yo soy mucho más optimista en este sentido porque creo que ahora hay muchas más facilidades y oportunidades para aprender. Creo que la influencia de las personas que han venido de fuera, sobre todo en Asturias, se ha notado muchísimo. Hay una mayor carga de información musical, mucha más posibilidad de estudiar. Yo hablo con compañeros de mi generación y me recuerdo que pintaban con cartón guitarras porque era imposible plantearse comprar una guitarra o un aplicador. Ahora mismo Pablo tiene una academia que te permite llegar a estudiar un poquito determinado de música para tocar con la guitarra que hace en universidad. Creo que está más fácil que nunca y creo que la gente está más preparada que nunca. Creo que la gente que viene detrás viene dando pero súper bien. y hay una calidad musical impresionante y yo estoy muy de acuerdo contigo que hay una calidad brutal y en todos los géneros, no solamente heavy metal. Sin embargo, por el momento que se vive, quizás tenga menos oportunidades. Sin duda. Ese es el problema. O sea, vamos mejorando porque es lo que nos queda. No podemos estar todavía 50 años de Europa. No, no. Aquí poco a poco vamos un poco por lo que estaba diciendo él. Cada vez hay más medios, cada vez hay más posibilidades y la gente no es tonta. Yo tengo la ilusión de vivir en un país donde yo creo que la gente no es tonta. O sea, la gente se le trabaja, se le trabaja las cosas, se le busca, mejora, muchas veces a la forma autodidacta, otras veces la ocasión de tener un profesional que te oriente y que te lleve. Entonces eso tiene que ir con la calidad fijo. ¿Qué ocurre? En el momento actual, quizás, o por país, lo que estamos hablando a nivel cultural, pues esas bandas posiblemente tengan menos posibilidades que en otro país. Y estoy seguro que muchas de estas bandas, estamos hablando de gente de 20, 21 años, de la cruzapagia, de crisis, hay un montón de bandas. Que si no estuvieran en España, si hubieran otro país, serían una bomba. Y aquí, sola bomba, pero no es. Va a costar un poco. Sí, no pueden vivir allí. Bueno, de todas maneras, sería algo muy importante. Cuando antes te preguntabas a Pablo sobre la diferencia de los países sudamericanos con España, es muy interesante cuando lees las opiniones de las personas. En Sudamérica resalta lo positivo del disco. En España resalta lo negativo del disco. Entra con una fuerza brutalmente en caña sobre lo que no les gusta. Yo no cambio todo el tiempo en decir lo que no me gusta. Me gusta expresarme de lo que me alada, de lo que me agrada, de lo que me acasiona. Porque es lo que te apetece contar a lo que la gente conoce, aquello que te apasiona, aquello que te gusta. Ahora, si lo que yo voy a hacer es escuchar un disco para buscar, esto no me gusta, esto no me gusta, no, esto no me gusta. Y es justamente lo que voy a escribir y lo que decir. Te quedas un poco y dices, bueno, casi prefiero la gente, los lucharos pasionales, entiendes. Y nosotros estamos muy abiertos a las críticas que podamos recibir, si no te gustan o no, pero es interesante y, sobre todo, saludar. Es una gran diferencia de hacer una crítica sobre lo que te gusta, hacer una crítica sobre lo que te gusta o no te gusta. Estamos hablando a nivel personal, no es ni siquiera... nosotros ponemos cualquier cosa en Facebook y quitando, bueno, los zapes de... Vengan a Chile, Vengan a Paraguay, Mirata, Venlo Pelcorsa etc. Luego hay opiniones, pues les vi en tal sitio, fantástico, etc. y de repente ves una frase corta, super fuerte, pum, dices tú, español. Y lo detectamos ya, o sea, es decir, mi derecho, ¿de dónde es este tubo? ¡Ah, mira! Y sí que tenemos, a eso es una cosa que también, cuando somos la primera vez a Latinoamérica nos dimos cuenta, él por favor, él, la suavidad, somos muy bruscos, al hablar, somos muy secos al hablar, y eso se nota, o sea, te da... Como digo yo, te puede decir, deme todo lo que tenga, pero te lo dicen también, ¿qué es esto? Toma. Vienes aquí, vamos a decir, ¡Dame, no, que me encanta! Es más brusco. Y lo notas, por ejemplo, a la gente de especiales opiniones. Digo como Santi, ellos te pueden decir, concierto fantástico, pero me duele el alma porque faltó esta canción y tal, bueno... Aquí lo que vas a encontrar es decir, el concierto había, pero te faltó a esta, tío. Es otra forma de expresarse, pero tú, claro. Ahora que tenemos la diferencia, lo notamos con los grandes, ¿no? Tienes que a los demás, un posar, ¿no? Pero ahora sí que dices, ¡Hostia! Bueno, que nosotros somos un poco brusco. Y quizás, no sé si llegaríamos al... Yo sé, ¿sabes lo que pienso que la gente quiere figurar? Entonces, si todo el mundo pone bien, y tú pones bien, ¿tú pones bien? 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 Tentarse tanto, no, no te vas a ver. Al final, lo que cuenta es... Música, gente, gente. No tengo un micro, ¿ya ves? ¿Ya qué silencio? No, se opino mal. Es muy importante que sepáis que Roberto, Juve no están afónicos ni tienen problemas con la garbata. Es que son de la sesión rítmica, ¿no? Son dos personas que hablan muy bien. Bajo batería, ¿sabéis? Hay un chiste telefónico, mira. Hay un chiste telefónico. Que se tiran los dos por una ventana a la vez, y cuando llegan los dos, ven. Eso es un chiste musical, ¿verdad? No, 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 no. Quiere decir que no haya mal tiempo. Entre tuyo, cuando no existe. Bueno, más preguntas. ¿Cómo veis para la gira? No me adelantéis fechas, pero aquí o allí, me da igual. ¿La gira dices dónde? ¿Aquí o allí? ¿Qué año estamos? ¿2013? No, no, la idea en teoría sería de 2014, empezar la gira aquí. Y no obstante, pues estamos con varios países latinos intentando ultimar, pues otra cosa que cuesta un poco. Ultimar fechas alguna de aquí a lo que acaba el año, ¿no? Y luego ya lo que sería empezar un poco la gira de 2014, ya la gira del disco. Un poco como hablábamos antes, un poco pues. Estamos planificando dónde podemos hacerlo. Que parece simple, pero... Tenéis el mismo planteamiento que la última, por ejemplo, que tenéis pensado, no, vamos a hacer pocos y de la hostia. O pequeños y más cercanos, no sé. Yo... A ver, voy a hacer una... Tengo mi camisa de once balas. ¿Tú te imaginas AU2 en... no sé... Una sala de 200 personas? ¿En cuánto? Esos son 1.700, ¿no? 1.400. Ya no está mal, ya no está mal. Lo que pasa es que lo que pasa es que en este país hay 1.400, tal, y el escenario pues es un poco más que esto. Que es lo... Para tú tener un escenario tienes que ir a un polio deportivo de la hostia. Es el gran problema que hay aquí. No hay salas de conciertos, primer punto. Pero... Es el tema. Podríamos... Llegamos más fácilmente a más gente haciendo más fechas y menos en sitios más pequeños. Pero realmente los que estuvisteis en Omega, por ejemplo, o que estuvisteis en la gira de Alfa, el... El tocar en una sala mayor te permite dar más. No a nivel musical, que en la música somos los que somos. A nivel escénico. Entonces, ¿qué ocurre? Una vez que has visto, yo puedo hacer esto, ¿qué haces? Hacia delante o hacia detrás. Tenemos que hacia delante. No. ¿Va a llevar su una de adiós? No, no, no. Intentamos, estamos subiendo un poco lo de las salas que hay en las ciudades para intentar, aunque solo sea, cubrir todas las partes. Subir el norte, cubrir el sur... Ya sería el Bernabéu y el Newcomb, ¿no? El Newcomb, ¿no? El Newcomb, ¿no? Que está profundo y tiene que hacer un calor terrible. ¿Y el Newcomb o la onda? Sí, bueno, aquí ya no sé. El Bernabéu sigue todo el Newcomb, ya lo sé. No, a ver, bueno, vamos a ser sensatos. Nunca vemos el Bernabéu. No, pero bueno. Sí que hay en mis ciudades donde hay sitios donde se pueda hacer algo. Y vuelvo a reclamar, pero lo último que hicimos aquí fue una plaza de todos los cubiertos. No un sitio para tocar, es una plaza de todos los cubiertos. Entonces el gran problema es que tiene que ser un sitio... Y Madrid está guay, porque Madrid son 5 millones de personas. Si me voy a Asturias ahora... Era un millón y medio, ahora somos un millón. Vamos a bajar. Ahí quedamos de dos. Asturias ahí es muy complicado lo reciente. Para tocar también. No por el aforo, como estaba diciendo mi compañero camarada, sino porque el escenario no va acorde con el aforo. El escenario normalmente es bastante más pequeño que el aforo. Entonces si quieres llevar telones, una pantalla de vídeo, ya no te doy un fuego ni nada de esto, tiene que ser unos metros. Y ese es el gran problema que nos encontramos. No es ni la gente ni las zonas del país. Es los sitios para tocar. Así de simple. Y que queremos dar más, no menos. Tenemos confeti también, o sea. Es una situación. Bueno, hablando de los directos, a mí me da la sensación de que los dos directos que habéis sacado como que dividen o separan etapas de la carrera de WorldCain. No sé si este inmortal es un principio de algo o un cambio otra vez. En el primero tenía el pelo corto, en el segundo octavo largo, y a lo mejor en el tercero octavo con cresta, loco y caro. Vale, después de este inciso... A ver, no somos un grupo que, tú lo has dicho, son 8 discos, o 7 en aquel momento, y 2 DVDs. O sea, no somos del grupo de disco DVD o dos discos DVD. No, realmente es cuando consideramos que es el momento oportuno. Quizás como está la banda, ¿no? ¿Dónde está la luz? Era un momento muy bueno para nosotros y se nos ocurrió hacerlo y dijimos, oye, pues este es el momento. Ahora es el momento. Ahora siento que tengo que hacer un DVD y que tengo que mostrar unas canciones. Luego ha pasado después de Alfa. Y hay una cosa que los DVDs que no... Y hemos intentado, aunque sabemos que estamos condenados a tocar ciertos temas. Yo no quiero hacer un DVD con tres cosas nuevas. Me parece un poco como... Vale, que sí, técnicamente y... Pero no, yo quiero tener canciones nuevas. Tengo que tener un DVD en el que aporte algo, que dé algo. Aparte de lo que es un poco lo que es el directo de Workline, pues en este caso podríamos tener la infraestructura para tener... Porque al final es eso. O sea, no sé... Tristemente no se consigue lo mismo en una sala de 100 personas que en una sala de 10.000. Visualmente. Porque todos nos... Si habéis visto el de ACDC en Chile... Y dices, hostia, toda la peña ha botado. Pues te enchota la palabra, ¿no? Pues te mola más. Entonces lo que ocurre es que buscábamos eso. ¿Qué ocurre? Eh... Posiblemente el DVD dar de dos o tres discos mínimo. Pero básicamente porque considero que sacar un DVD sin un motivo claro y sin una variedad de canciones, aunque vuelvo a repetir, hay canciones que tenemos que tocar si o si, pues es un poco... un poco tirar del... del fan un poco, o sea, del seguidor, ¿no? Yo creo que quizás los DVDs para mí son un poco una especie de como de regalo. Realmente lo que... Nosotros trabajamos haciendo música. El DVD es un poco como un extra, ¿no? Entonces yo considero que el extra tiene que tener algo. No una cosa vacía. Hablando un poco de esos temas que dices que tenéis que tocar sí o sí... A veces es no, pero bueno... Precisamente en el Leyendas del Rock hubo temas de esos de sí o sí que no estuvieron en el setlist. Quizás estás un poquito pensando en cambiar un poco lo que va a ser la tónica de un concepto de Warped para esa futura gira. No, yo te lo voy a explicar. Yo tengo mucho miedo a anclarme. Muchísimo miedo a anclarme. Tengo miedo a que la gente me pida los dos primeros discos y luego digan... Bueno, sí, ya he sacado el 28 pero no... Yo creo que parte de eso lo podemos hacer nosotros. Hemos dejado canciones muy buenas o considerábamos que funcionaban muy bien. Las hemos ido dejando atrás. ¿Por qué? Porque hay una renovación. Hay un crecimiento. No obstante, si es verdad que hay ciertas canciones que la gente disfruta mucho con ellas y tú lo notas en ese escenario. Y posiblemente sean canciones que a nivel musical del grupo dices... Vamos a tocar esta otra vez. ¿No? Porque a lo mejor si vas 11 años tocándola. Por ejemplo, ¿no? Pero tú sabes que esa canción funciona. Lo que ocurre es que yo, aunque me echa la bronca alguno, pues en algunos sitios procuro decir... Bueno, si quito esto y coloco otra cosa, ¿no? Intentar evolucionar. Intentar que no sea monótono, que no sea esperable. Ahora, vuelvo a repetir. Leyendas fueron 16 canciones. Si no me equivoco, ¿no? Sí, 16 canciones. Dices, oye, es que faltó esta y esta. ¿Ya? Pero hay otras 16. Entonces, yo lo que busco es un poco variar. Tengo el miedo a que... Pues, como voy a nombrar un grupo. Barón Rojo. Barón Rojo saca ahora mismo un disco. Tú vas a ver a Barón Rojo. ¿Y qué quieres que toque Barón Rojo? ¿Qué? ¿Antiguo? Entonces, yo no quiero quedarme ahí. No quiero que me digan, no, es que hay que tocarlo. Intentamos evolucionar y creciendo. Sé que eso, a veces, tengo que hacer alguna cosa de estas. Quitar tú mismo y alguna cosita de estas, pero bueno. Quizás es un poco lo que le va pasando a los grupos según van haciéndose más grandes. Porque todos los grupos grandes tienen temas que, que si no te los tocan en un concierto, te sientes como defraudado, ¿no? Hombre, hace decirte... Si tú vas a un concierto de Maiden y no tocan Number of the Beast, te joden vivo. Sí, pero ¿sabes lo bueno de Maiden? Tiene tantas canciones. Sí, 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 pero... Pero quiero decir que eso quizás es una... Que yo te entiendo. Que yo te entiendo. Mira, lo mejor de todo es que esta conversación... La tuya la tuvimos. ¿No es lo que hacemos hace... Ayer? Ayer. Estábamos hablando precisamente ayer o a tres de ayer de los temas de... Sí, sí, sí. Claro, y ahora a un set de dos horas y pico, cuarto y media, incorporamos mínimo que incorporamos para gira, seis, siete canciones. Ya no tengo mismo a CDC que del disco nuevo 23. Porque llega un momento que dices, bueno, yo puedo estar cuatro horas como Blue Sprinting, pero... Vosotros. Ese es el tema. O sea, porque además nosotros somos un grupo que... La gente participa mucho, colaboran mucho, sea atacante, etc. Y te digo que a partir de las tres horas... Jodido. Jodido por... No por nosotros, sino por nivel de público. O sea, que no lo aguantan ni el trato. O sea, no lo aguantamos nosotros. Pero también tenemos que destacar... Yo creo que también hay una cosa que precisamente lo comentábamos cuando estábamos hablando de esto, es que tenemos la grandísima suerte de que, a pesar de que hay esos temas, vamos a decir, que le gustan a una gran mayoría. Tenemos la gran fortuna de que, de cada disco, en general, todos los temas siempre gustan. En mayor o menor medida. No hay un solo single, por decirlo de alguna manera, que nosotros fuéramos conocidos o que la gente solo conociera una canción o dos. Tenemos la grandísima suerte, y eso lo hablamos muchas veces, de que sí que es verdad que la gente espera tocar unos temas. Pero, como decía antes Víctor, es de que yo estoy seguro que tocamos 30 temas o 40 temas, y va a llegar alguien al final del concierto y dice, pero es que no tocasteis esta, esta y esta. Entonces, muchas veces es muy difícil el balancear, el... Tú imagínate que ensayamos 40 y pico temas y luego nos dicen leyendas de tenis una y media. Búscatela bien, chaval. Entonces dices tú, bueno, vale, vale. Hostia, hay que tocar de lo último, porque bueno, alfa ha salido, tal, funciona muy bien, tal, pero no podemos dejar tal. Entonces, hacer un setlist para nosotros es increíble. Porque todos dicen, bueno, todos tienen una canción que les gusta más. Hay problemas que normalmente funcionan todas en directo, más o menos. Hay unas que funcionan muchísimo, pero hay otras que funcionan bien. Hay gente que canta, pues, bueno, baladas. Lo último por cada vez, que recuperamos. Podemos tocar la vida en un beso, podemos tocar el amor de una madre, podemos tocar hasta un mar de estrellas. No me acuerdo. ¿Qué ocurre? Cuando llegamos a un setlist de una hora, bueno y pico, pues no meto dos. Hay que elegir. Luego hay que elegir, pues, con que acabas. Luego hay que elegir, pues... Y eso, bueno, para nosotros es un gran problema. Bendito problema, ¿no? Pero... Claro, por ahí veo yo un poco también que esa señal de que tengáis esos temas estigma, vamos a llamarlos, y que sea difícil hacer el setlist por ellos, es una señal de que el grupo va creciendo. Sí, a ver, se lo vuelvo que estoy contando. O sea, muchos darían por decir, hostia, pues no, desde todo un disco de distracciones funcionan dos temas. No, no. Nosotros sabemos que... Incluso cuando ya últimamente, cuando preparamos lo que es el directo, pues ya sabemos que dos, tres canciones mínimo hay que cortar. Buscamos un poco ver la relación de la gente, las que menos aparentemente, ahora son redes sociales, no hay otra historia, las que más o menos van dejando un poco hacia atrás, que luego da igual. Tú unas tocas y te dicen, pero es que no te has tocado esta. Va a pasar. Eso es una cosa que tenemos desde el tercer disco ya. Que ha habido que cambiar, han habido canciones que se han ido quedando, que nosotros en Leyendas de este año, en el anterior, yo había consultado, tenía todos los repertorios de las fechas anteriores, los últimos dos o tres años, e hice un repertorio, un poco con extras. La gente dice, no, esto no ha tocado Andró, pero el directo funcionó terrible. O sea, se pone que le oye. Entonces el problema es ese, tenemos, podríamos tocar 40 canciones, de dos repertorios de 20 canciones y no pasaría nada. Entonces cada vez es más problema, cada disco es más problema. Fantástico. Pero luego siempre va a haber alguien que vas a decepcionar. Es una cosa que también tienes que tener claro. Ya está. Un poco metálica con el SNX, que si no lo toca la gente llora. ¡No lo toca la gente llora, porque no lo toca la gente llora! Gracias por ver el video. No hay distancia que no pueda recorrer, mi camino es difícil de entender. Busco un reto donde pocos quedan ya, una llama que jamás se apagará. Una leyenda, solo un sueño, simplemente un rumor. Busco a alguien con la fuerza necesaria en su interior. Ven y muéstrate ante mí. Una leyenda, solo un sueño, simplemente un rumor. Busco a alguien con la fuerza necesaria en su interior.